Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toquen, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura, si eres hombre bueno así lo harás Deja que prosiga mi camino, te lo pido a tu conciencia, no te puedo amar Besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdilla y de dolor Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza En mi alma, en mi vida, besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme Nuevas esperanzas en tu vida, te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme Deja que prosiga mi camino, es la salvación para los dos Besos brujos, besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdilla y de dolor Besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdilla y de dolor Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza En mi alma, en mi vida Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición ¡Gracias!